Si hay una cosa que tiene este equipo, es sacrificio, es solidaridad. Es un equipo que se está uniendo desde lo colectivo. Si hay algo que muestra, Colombia en la cancha es esa agresividad, no en la presión, pero por lo menos sin la intención de recuperar la pelota del medio hacia atrás, porque Colombia no es agresivo arriba porque no tiene cómo hacerlo. Lo hace Borrell, lo hace eventualmente Zapata, lo puede hacer Díaz, pero lo hacen aisladamente. Pero creo que la solidaridad y el factor de lucha, el factor temperamento, de recuperación, de ayudar que están cumpliendo todos los jugadores, es lo que ha colectivizado este equipo poco a poco hacia donde vamos.